No, no, voy a irme. Sí, solo que... En este momento de salud y me encuentro con la epidemióloga, la doctora Helen Molina. Doctora, confirmados estos casos y esta es una enfermedad bacteriana que entiendo que es debido a la orina y sobre todo de la rata. Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues sí, tenemos a nivel del municipio de La Ceiba un caso confirmado de la Pisati y dos casos sospechosos, uno de la Metropolitano y otro de la Pisati. El caso de sospechoso de Metropolitano ya tenemos el resultado y pues es un resultado negativo. ¿Cuál es la sintomatología que presentan los pacientes? Bueno, la sintomatología es fiebre, calentura, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y en casos muy complicados puede llegar a insuficiencia renal e insuficiencia hepática. ¿Es importante sobre todo la higiene? Así es, muy importante. Se da más que todo por la orina de ratón, como dijo nuestro compañero. Y pues que nosotros mantengamos buena higiene en nuestra agua. Las aguas que recolectamos y que usamos para consumo propio, muy importante que las tengamos almacenadas para evitar el contagio de esta enfermedad. Doctora, ahora, ¿es importante además que la gente que presente algún tipo de síntomas de los que usted mencionó acuda al médico? Así es, como les digo, ya tenemos resultados negativos al tener calentura, dolor de cabeza, dolor muscular. Acudir a nosotros y nosotros les hacemos las pruebas, son totalmente gratis y en 24 horas nosotros ya tenemos los resultados, ¿verdad? Entiendo que hay un periodo de incubación de 4 hasta 20 días. Así es, es por eso que nosotros los invitamos a que comiencen los síntomas que aborden acá al centro de salud para que nosotros hagamos la investigación correspondiente para evitar más contagios o más personas enfermas. Hay que aclarar que esta no es una enfermedad contagiosa, sino que hay que tener contacto con el agua en la cual han orinado los roedores. Así es, el contagio de persona a persona no se da, es más que todo para nosotros verificar de dónde vino el contagio, de dónde fue el agua contaminada para evitar que más personas consuman de esa agua que está contaminada. Muchas veces también en la bodega, doctora, se almacenan algunos productos, puede ser hasta latas y la gente debe lavar las mismas. Así es, la higiene de todos los alimentos, de todas las cosas que nosotros consumimos es importante y recalcar que estas enfermedades se dan más que todo después de periodos lluviosos o de inundaciones. Entonces evitar jugar con el agua que está en los charcos. Los niños sabemos que les gusta jugar, entonces evitar que estén jugando con esa agua que posiblemente contaminaron. Bien, muy amable la doctora Helen Molina, epidemióloga. Así que un caso confirmado de leptospirosis, dos sospechosos y por favor todo mundo a hacer la higiene ahí en el hogar, ¿verdad? Con usted, licenciado Aldo Romero, hasta estudios principales de hoy mismo. Buenos días.